Hola, amigas y amigos, es un gusto saludarlos en el programa Guerreros de la Paz. Aquí en Ultimátum MX con su amigo el doctor Vivier Gómez Trujillo y vamos a platicar de un tema bonito que de acuerdo a las sugerencias de ustedes quieren que platique un poco más sobre lo que hacemos en el gimnasio, qué debemos hacer. Es obvio que una sola plática no nos va a dar la información suficiente, pero va a ser muy importante porque tenemos varias sesiones donde podremos estar hablando de los ejercicios, de los músculos que trabajan y de lo que aconsejamos también la verdad sobre algunas algunos mitos sobre la nutrición y sobre el ejercicio y lo que se ha encontrado como evidencia científica para poder trabajar con un conocimiento mejor. Es que cuando hablamos de mi rutina en el gimnasio, por supuesto que tenemos que hablar de la teoría del entrenamiento muscular, una teoría es parte del conocimiento científico que se basa en leyes y teorías. Una teoría es una suma de conceptos o definiciones entrelazados que explica un fenómeno que en este caso sería el entrenamiento muscular. y dentro de esta teoría del entrenamiento muscular tenemos que las cualidades físicas básicas para que podamos desarrollar son cuatro. Una de ellas es la fuerza, la otra es la resistencia, la flexibilidad y la velocidad y de estas vamos a tener que las tres primeras influyen directamente en el estado de salud de la persona, pero la velocidad es una parte primordial que por supuesto aumenta la rapidez con que puede influir ese estado de salud. Y aparte de esto tiene un valor deportivo, sino tanto en la vida diaria de una rutina común. Para la gente que se dedica a las artes marciales, sí, la velocidad tiene que ver. Y la flexibilidad puede prevenir las lesiones y desequilibrios musculares y debemos trabajarlo tanto dentro del calentamiento como en el empriamiento. La resistencia nos va a hacer muy bien a nuestra salud cardiorrespiratoria y también contra el sobrepeso. El entrenamiento de la fuerza va a ser importante para la salud musculoesquelética porque nos va a permitir que podamos desarrollar muchas cosas con el mínimo esfuerzo. Y entonces vamos a tener de objetivos para desarrollar la fuerza máxima, para desarrollar hipertrofia muscular, fuerza resistencia y resistencia de 85 a 100% de intensidad, de 70 a 85, de 40 a 70 y de resistencia de 1 a 40%. Así que las repeticiones serían de 1 a 5 en fuerza máxima, de hipertrofia de 6 a 12, fuerza resistencia de 15 a 25 y resistencia más de 26. Si estimulamos demasiado pronto, no vamos a darle tiempo al organismo, al cuerpo, a recuperar ese nivel necesario que nos permita volver a realizar esos ejercicios para que tengamos un mejor desarrollo tanto muscular como en las cualidades que tenemos. Si se prolonga, si entreno de más, puedo llegar al sobreentrenamiento y si estoy haciendo ejercicios para mejorar un deporte, entonces en lugar de mejorar voy a empeorar con el sobreentrenamiento. Entonces, en lugar de tener mejores resultados, vamos a retroceder en los resultados. Va a ser importante que busquemos conocer las leyes y las teorías del acondicionamiento físico y también sobre el entrenamiento muscular. que una de ellas es la ley del síndrome general de adaptación, porque esta va a ser la respuesta física no específica del organismo para que se adapte a toda la causa que rompa su equilibrio. Podría ser una situación de hambruna, puede ser un entrenamiento físico muy prolongado, una enfermedad y o un entrenamiento equilibrado. Vamos a tener algunas fases, una de ellas es esa fase de reacción que se va a producir al estímulo, en nuestro caso el entrenamiento y se rompe el equilibrio biológico del organismo reaccionando y reorganizando sus defensas para poder recuperar el equilibrio alterado. Entonces, aquí vemos cómo se hace este tipo de gráfica. En la fase de resistencia, el organismo no solamente recupera su estado inicial, sino que puede llegar a superar. Y esto explica por qué los entrenamientos pueden ser muy distantes en el tiempo y entonces el cuerpo recuperará el nivel inicial mucho antes de que se produzca el siguiente entrenamiento y no se mejorará deportistas esporádicos. Aquí vemos, por ejemplo, un curve con barra, este ejercicio que va a buscar lo que trabaje el bíceps femoral y una parte de los músculos del antebrazo. Y aquí vamos a ver las modificaciones que tiene una con barra Z, la otra con barra T o también llamado martillo o romana y la otra con FUG. Entonces, dentro de esta, los músculos implicados serían el bíceps braquial, el braquial anterior y el braquio radial en el caso del curve con barra Z. Debemos tomar un agarre anatómico y ver una mayor implicación del braquio radial. El inconveniente radica en que está condicionando por el diseño de la barra en concreto y no se puede modificar la anchura, obviamente que no se especifica cierto, cierta forma de desarrollo de los músculos. Cuando tomamos con barra en T, vamos a tener al braquial anterior trabajando al braquio radial y al bíceps braquial. Y el trabajo del bíceps va a seguir siendo activo, sobre todo la cabeza lateral larga y se pasa parte de su protagonismo al resto de flexores. Ahora, la flexión se va a desarrollar de forma más natural en esta posición con una buena cooptación. Y estos dos, aparte del uso de las mancuernas, nos va a permitir que podamos mejorar los músculos de bíceps. Y aquí vamos a tener el press de banca, un ejercicio muy importante donde van a trabajar los músculos pectorales y parte del tríceps, este press de banca y los fondos del suelo. Es decir, cuando yo hago press de banca, inmediatamente terminando voy a hacer fondos, pero antes de los fondos hago lagartijas. ¿Cuántas series de lagartijas? Pueden hacer unas cinco o seis series de veinte lagartijas y después ya hacemos los fondos, que los fondos es como estamos viendo en esta imagen, se mantiene y se cuentan los segundos. Esto me va a permitir que desarrollen también músculos pectorales, algunos músculos del hombro y del tríceps. Este ejercicio de fondos lo podemos hacer también parado, solamente que parado obviamente trabaja menos, pero este movimiento que es el mismo que estábamos viendo hacia abajo, pero realizándolo sobre la pared. Como es obvio, este movimiento tiene que ser suficientemente lento, como casi todos los ejercicios que debemos hacer de pesas, debe ser suficientemente lento para mantener una tensión constante y esa tensión nos permita desarrollar más músculo. Ahora, la dificultad va a aumentar a medida que se separa uno de la pared, pero si yo quiero que mis músculos sean más rápidos, por ejemplo para las artes marciales, mis entrenamientos, algunos son lentos y otros son más rápidos. En el caso de los fondos, los músculos implicados son los cerratos, el subescapular, el deltoides y los pectorales. Y entonces en este ejercicio se va a colocar en posición de la artija y en algún momento flexiona los codos. y este recorrido va a ser de unos solos centímetros cuando se encurva, va desarrollando los hombros, pero nos va a permitir trabajar los cerratos y el subescapular. Si nosotros paramos en una barrita de un banco y colocamos los pies arriba, va a ser más cómoda la posición para hacer este tipo de ejercicio. Ahora, en posición de las artijas, cuando estamos tirados, mirando al suelo, es decir, en decúbito prono, los pies juntos, las manos separadas, con los dedos apretando ligeramente a la anterior, y una distancia algo superior a la de los hombros. Así que partimos de los brazos extendidos y bajamos hasta casi rozar el pecho con el piso. La cadera debe mantenerse recta completamente y vamos a inspirar en la primera mitad de la bajada y vamos a sacar ahí en el fondo final, que esto es cuando hacemos la última subescapularidad, vamos a expirar. Aquí tenemos el press de banca inclinada. Vemos estos músculos pectorales mayor, el bíceps y el dedo y el anterior, cómo están trabajando con este ejercicio, donde se utiliza una banca inclinada. Este ejercicio, la verdad que es un ejercicio también muy bueno, y podemos combinar ese con las lagartijas que mencionábamos o con los fondos. Y tenemos el press de banca declinada. Y aquí también trabaja el pectoral mayor, que lo trabaja el músculo tríceps y trabaja el deltoides. Y vamos a ver que cuando estamos haciendo una contracción muscular, vamos a tener músculos principales, que son los que están trabajando, pero vamos a tener también músculos secundarios y músculos antagonistas. Es decir, que van a estar haciendo la fuerza contraria al músculo principal. Este press con mancuernas, también trabajando para pectorales, muy buen ejercicio. Realmente se siente esa ventaja de utilizarlo. La apertura con mancuernas, también para músculos como el pectoral mayor, el deltoides anterior y el cerrato anterior. Este ejercicio de fondos me gusta mucho. Vamos a trabajar también el pectoral mayor, pero también los músculos tríceps, el deltoides anterior y el pectoral mayor. Entonces, vamos a ver aquí, en fondo, en paralelas. Ahora, ¿cómo mejoramos la salud y cómo hacer una rutina diaria de ejercicios? Yo recomiendo que hagamos primero ejercicio cardiovascular. La mayoría recomienda, al contrario, que primero hagamos gimnasio, porque luego nos podemos lastimar. Pero si nosotros hacemos ejercicio cardiovascular, de entrada estamos mejorando todo el físico. Y para hacer ejercicio cardiovascular puede ser caminar o puede ser correr. Pero es importante que nos hagamos un chequeo y que tengamos un oxímetro de pulso para que a la hora que vayamos corriendo, chequeemos en cuánto está nuestra frecuencia cardíaca, en cuánto está nuestra presión arterial y cómo está la saturación de oxígeno. Esto nos va a permitir que podamos mejorar la circulación, que mejora el corazón y todo el aparato circulatorio. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta rutina de ejercicio? Debemos definir nuestros objetivos. Debemos ver de cuánto tiempo disponemos. Debemos entender que un físico, buen físico, tiene que ver con reorganizar la alimentación. Tenemos que respetar el descanso y establecer metas que podamos cumplir. Y entonces esta es una forma de tener esta, esta división de artina y vamos a ver que el lunes podemos hacer pecho, hombros, tríceps y espalda. El día miércoles, piernas, músculos, bíceps, antebrazos. El día viernes, pecho, hombros, tríceps y espalda. Y entonces esto dividido en tres días a la semana. El resto sería cardiovascular. Esto si queremos bajar de peso. Si no, podemos trabajar el mismo día el cardio o bien los días contrarios, como sería jueves y el día martes. Ahora, estos ejercicios, si nosotros entrenamos diario, podemos tomar lunes, pecho, hombros, tríceps y espalda y el día martes, piernas, bíceps y antebrazos. ¿Y esto por qué? Porque esta rutina dividida nos permite que los músculos descansen cuando no los estamos trabajando y entonces puedan tener un desarrollo más rápido, aumentar volumen y disminuir la grasa corporal para que podamos sentirnos muy a gusto con nuestro físico. No se olviden, amigos, que hay que hacerse un chequeo antes de empezar a hacer los ejercicios y que podamos estar en estado físico óptimo. También de llevar algunos equipos de seguridad. Ya les voy a mostrar cuáles. Uno de ellos es para las muñecas y las manos, sobre todo para cargar cosas pesadas. La otra es una faja limpar y una faja de seguridad de piel cuando levantamos pesos muy altos. Esto y además llevar nuestro frasquito de suero, de suerito, que en realidad más bien es agua con electrolitos para que nos estemos hidratando después de correr o después de estar entrenando dentro del entrenamiento. ¿En qué momento vamos a tomar nuestro licuado de proteínas? Finalizando el entrenamiento, generalmente ya tomamos el licuado de proteínas y el cuerpo que en ese momento tiene modificado el metabolismo está buscando cómo recuperar. Y entonces esto nos va a permitir que podamos ya hacer musculatura mucho más rápido, pero tomando en cuenta que necesitamos estar bien hidratados porque la sobrecarga de proteínas podría ser dañina para los riñones. Y amigos, seguiremos hablando más sobre este tema muy interesante del gimnasio, también sobre la motivación, qué técnicas tenemos para que podamos tener esa motivación y podamos durar en el gimnasio y no ir solamente un rato y después ya no volverlo a hacer. Amigas y amigos, los invito por supuesto a que continuemos con Cultivate un MX, a que vean los noticieros en la mañana y en la tarde. A que vean los programas, el día viernes tenemos Mundo de Letras, el día lunes tenemos Línea Médica y por supuesto toda la batería de programas que tiene Ultimatum para usted para que se la pase entretenido, entretenido y bien informado. Amigas y amigos, nos vemos aquí en Guerreros de la Paz y no se olviden de sonreír. Hasta pronto. Gracias.